Costado ou diestro, cuidado al enférico que le puede llegar a Alexia, Alexia ante sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa a Alexia Bueno, lo que acaba de hacer Alexia, Alexia para el tercero ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo de Alexia! Vaya jugada individual De la once del Fútbol Club Barcelona Para ponerse en pie Vaya dedicatoria Al buen fútbol el que acaba de hacer Alexia con ese regate Con esa jugada individual Que pone el tercero del Barça 40 de la primera parte Golazo de Alexia, Barça 3 Zaragoza 0 Decías que me iba a quedar con Alexia Pero finalmente lo iba a hacer con Sonia Pero es que lo que acaba de hacer es una auténtica obra de arte Que dominio del balón, que técnica en su pierna Fíjate aquí, ese toque Con la derecha, ese autopase que deja sentada La zaga luego ante la salida de Martins También se la lleva con la derecha Bueno, esto es escandaloso Lo que acaba de hacer Alexia para el tercero del Barça Está siendo un rodillo en estos minutos Este es un gol De esos que se suele decir